Hay que vivir A como Dios manda Más mis respetos Pa' quien no lo haga Hacer caminos Con barra y la pala La piedra es dura Pero hay que estillarla Soy como el dicho De la gota de agua Siendo constante Voy abriendo zanga Traigo el don de carle bien a la raza Yo soy el pariente De sangre y palabra Tengo el remedio familiarizado Porque desde niño Lo vengo escuchando Voy pa' remedios Me decía mi nana Me ponía baraches Y la acompañaba Llegaba al rancho Y los rifles miraba Y aquellos viejones Jugando baraja Para cuidarme Ya traigo enseñanza Por mi me lo muevo Y con esta me alcanza Ahí va el encargo Bien aventajado No habiendo rayos De quien la cuajamos Hay que feriar El fruto del trabajo Papeles verdes Por los mexicanos Abro la puerta Y se sube una dama Yo siempre a lo bueno Le meto campaña Yo no soy cuento Ni menos pantalla Lo que yo aparento Tengo y me respalda Yo me le cuadro Y hasta lo presumo Al que me diera Vida y me mantuvo Aquí lo tengo Lo abrazo de gusto Lo que me pida Si no hay se lo busco Y cuando yo quiero Pistear un ratito El cuadro se arma Entre primos y amigos Y que la coleosa Escuche bien paqueadito Es el gusto mío También de mis tíos Voy al casino Porque así confirmo Que voy toreando Al azar mi destino En esta vida Solo hay dos caminos Uno pa' llanto Y el otro pa' reírnos Yo soy registrado En Estados Unidos Pero mi vida Son estos ranchitos De los remedios Durando yo brinco Arrancho que doña Chata me dio abrigo